Amante revolucionario 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 ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! El amor El amor El amor Como dice El amor El amor El amor ¡El amor! Un amor real, supernatural, del fenomenal que yo llamo a radicar No juzgar, no ocupar, sin lanzón, solo amar Mucha gente que se llama malusiones y capilla el amor, acionario y su visión ¡El amor! ¡Revolucionario! ¡Amante revolucionario! ¡Amor revolucionario! ¡El amor! ¡Amante revolucionario! ¡El amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!